Y luego de que se diera a conocer la situación del zaguero morado, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para el capitán del Zapriza. La noticia de que Gabriel Vadilla tiene un tumor benigno en el corazón tomó a todos por sorpresa. Sin duda era una noticia que nadie esperaba y fue por esto que los mensajes de apoyo abarrotaron las redes sociales. Primero los finalistas del torneo pasado, Cartaginés y Herediano se pusieron una flor en el ojal al dedicarle un espacio en sus respectivos perfiles de Facebook y páginas web a Gabriel Vadilla. Deseándole fuerzas en este momento. Sin embargo los que merecen un aplauso son los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense que dejaron el fútbol y la pasión de lado para desearle lo mejor al defensor de Zapriza. Y con imágenes como estas demuestran que más allá de una camiseta, primero se encuentra el ser humano. Sin duda, detalles que vale la pena destacar.